Fernando de Rojas La Celestina, trágico-media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Auto número 20 Argumento del veinteno auto Lucrecia llama a la puerta de la cámara de Pleberio Pregúntale Pleberio lo que quiere Lucrecia le da priesa que vaya a ver a su hija Melivea Levantado Pleberio va a la cámara de Melivea Consuélala preguntándole qué mal tiene Finge Melivea dolor del corazón Envía Melivea a su padre por algunos instrumentos músicos Sube ella y Lucrecia en una torre Envía de sí a Lucrecia Cierra tras ella la puerta Llégase su padre al pie de la torre Descúbrele Melivea todo el negocio que había pasado En fin Déjase caer de la torre abajo ¿Qué quieres Lucrecia? ¿Qué quieres tan presurosa? ¿Qué pides con tanta importunidad y poco sosiego? ¿Qué es lo que mi hija ha sentido? ¿Qué mal tan arrebatado puede ser que no haya yo tiempo de me vestir ni me des a un espacio a me levantar? Señor apresúrate mucho si la quieres ver viva Que ni su mal conozco de fuerte ni a ella ya de desfigurada Vamos presto anda allá Entra adelante Alza esa antepuerta y abre bien esa ventana porque le pueda ver el gesto con claridad ¿Qué es esto hija mía? ¿Qué dolor y sentimiento es el tuyo? ¿Qué novedad es esta? ¿Qué poco esfuerzo es este? Mírame Mírame que soy tu padre Háblame por Dios conmigo Cuéntame la causa de tu arrebatada pena ¿Qué has? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? Háblame Mírame Dime la razón de tu dolor Porque presto sea remediado No quieras enviarme con triste postrimería al sepulcro Ya sabes que no tengo otro bien sino a ti Abre esos alegres ojos y mírame ¡Ay! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Qué dolor puede ser que iguale con ver yo el tuyo! Tu madre está sin seso en oír tu mal No pudo venir a verte deturbada Esfuerza tu fuerza Aviva tu corazón Arreciate de maneras Que puedas tú conmigo ir a visitar a ella Dime, ánima mía La causa de tu sentimiento Pereció Sin remedio Hija muy bien amada Mi querida del viejo padre Por Dios No te ponga desesperación El cruel tormento De esta tu enfermedad y pasión Que a los flacos corazones El dolor los argulle Si tú Si tú me cuentas tu mal Luego será remediado Que me faltarán medicinas Ni médicos Ni sirvientes Para buscar tu salud Ahora consista en hierbas O en piedras O en palabras O esté secreta En cuerpos de animales Pues no me fatigues más No me atormentes No me hagas salir de mi seso Y dime ¿Qué sientes? Una mortal llaga en medio del corazón Que no me consiente hablar No es igual a los otros males Me necesitaré sacarla Para ser curada Que está en lo más secreto De él Temprano cobraste Los sentimientos de la vejez La mocedad toda Suele ser placer Y alegría Y enemiga de enojo Levántate de ahí Vamos Vamos a ver Los frescos aires De la ribera Y a alegrarte Haz con tu madre Descansará tu pena Cata Cata Si huyes del placer No hay cosa más Contraria a tu mal Vamos donde mantares Subamos señor A la azotea alta Porque Desde allí goce De la deleitosa vista De los navíos Por ventura Aflojará algo Mi congoja Subamos Y Lucrecia Con nosotros Mas Si a ti placerá Padre mío Mandar traer algún instrumento Te acuerdas Con que se sufra Mi dolor O tañendo O cantando De manera que Aunque aqueje Por una parte La fuerza De su accidente Mitigarlo Han por otra Los dulces sones Y alegre armonía Eso hija mía Luego es hecho Yo lo voy a mandar A parejar Lucrecia Amiga mía Muy alto es esto Ya me pesa Ya me pesa Por dejar la compañía De mi padre Baja a él Y dile que Que se pare Al pie de esta torre Que le quiero decir Una palabra Que se me olvidó Que habla Ya sea mi madre Ya sea mi madre Ya voy señora De todos soy dejada Bien se ha Bien se ha aderezado La manera de mi morir Algún alivio Algún alivio siento En ver Que tan presto Seremos juntos Yo y aquel Mi querido Y amado Calista Quiero cerrar La puerta Porque ninguno Suba A me estorbar Mi muerte No me impidan La partida No me atajen El camino Por el cual En breve tiempo Podré visitar En este día Al que me Visitó La pasada noche Todo se ha hecho A mi voluntad Buen tiempo Terné Para contar A pleberio Mi señor La causa De mi ya Acordado fin Gran sinrazón Hago a sus canas Gran ofensa A su vejez Gran fatiga Le acarreo Con mi falta En gran soledad Le dejo Y caso Que por mi morir A mis queridos padres Sus días Se disminuyesen Quien duda Que no haya Habido otros Más crueles Contra sus padres Bursia Rey de Vitimia Sin ninguna razón No aquejándole pena Como a mi Mató Su propio padre Ptolomeo Rey de Egipto A su padre y madre Y hermanos Y mujer Por gozar De una manceba Orestes A su madre Clisternestra El cruel emperador Nero A su madre Agripina Por solo Su placer Hizo matar Estos son Dignos de culpa Estos son Verdaderos Parricidas Que no yo Que con mi pena Con mi muerte Pulgo La culpa Que de su dolor Se me puede poner Otros muchos crueles Sobo Que mataron hijos Y hermanos Debajo De cuyos Hierros El mío No parecerá Grande Filipo Rey de Macedonia Herodes Rey de Judea Constantino Emperador de Roma La Odice Reina De Capadocia Y Medea La Nigromantesa Todos estos Mataron hijos Queridos Y amados Sin ninguna razón Quedando sus personas A salvo Finalmente me ocurre Aquella gran crueldad De Frates Rey de los partos Que por no quedarse Sucesor Después de él Mató a Orode Su viejo padre Y a su único hijo Y treinta hermanos Suyos Estos fueron Délitos dignos De culpable culpa Que guardando sus personas De peligro Mataban Sus mayores Y descendientes Y hermanos Verdad es que Aunque todo esto Así sea No había De remedarlos En lo que mal hicieron Pero no es Más en mi mano Tú señor Que de mi habla Eres testigo Ves mi poco poder Ves cuán cautiva Tengo mi libertad Cuán presos Mis sentidos De tan poderoso Amor Del muerto caballero Que priva Al que tengo Con los vivos padres Hija mía Melivea ¿Qué haces sola? ¿Qué es tu voluntad Decirme? ¿Quieres que suba allá? Padre mío Padre mío No pugnes Ni trabajes Por venir A donde yo estoy Que estorbarás La presente habla Que te quiero hacer Lastimado Serás brevemente Con la muerte De tu única hija Mi fin Es llegado Llegado es Mi descanso Y tu pasión Llegado Es mi alivio Y tu pena Llegada es Mi acompañada hora Y tu tiempo De soledad No habrás Honrado padre Menester instrumentos Para aplacar Mi dolor Sino campanas Para sepultar Mi cuerpo Si me escuchas Sin lágrimas Oirás La causa Desesperada De mí Forzada Y alegre Partida No la interrumpas Con lloro Ni palabras Si no Quedarás Más quejoso En no saber Por qué me mato Que doloroso Por verme muerta Ninguna cosa Me preguntes Ni respondas Más de lo que De mi grado Decirte Quisiere Porque cuando El corazón Está embargado De pasión Están cerrados Los oídos Al consejo Y en tal tiempo Las fructuosas Palabras En lugar de amansar Acrecientan La hazaña Oye Padre viejo Mis últimas Palabras Y si como yo Espero Las recibes No culparás Mi hierro Bien ves Y oyes Este triste Y doloroso Sentimiento Que toda la ciudad Hace Bien oyes Ese clamor De campanas Este alarido De gentes Este aullido De canes Este grande Estrépito De armas De todo eso Fui yo La causa Yo cubrí De luto Y jergas Este día Casi la mayor parte De la ciudadana Caballería Yo dejé hoy Muchos sirvientes Descubiertos De señor Yo quité Muchas raciones Y limosnas A pobres Y envergonzantes Yo fui ocasión Que los muertos Tuviesen compañía Del más acabado Hombre Que en gracias Nació Yo quité a los vivos El dechado De gentileza De invenciones Galanas De atavíos Y bordaduras De habla De andar De cortesía De virtud Yo fui causa Que la tierra Goce sin tiempo El más noble cuerpo Y la más fresca juventud Que al mundo Era en nuestra edad criada Y porque estarás espantado Con el son De mis no acostumbrados Delitos Te quiero más Aclarar el hecho Muchos días Son pasados Padre mío Que penaba Por mi amor Un caballero Que se llamaba Calisto El cual tú Bien conociste Conociste Asimismo Sus padres Y claro linaje Sus virtudes Y bondad A todos eran manifiestas Era tanta Su pena de amor Y tampoco El lugar Para hablarme Que descubrió Su pasión A una astuta Y sagaz mujer Que llamaban Celestina La cual De su parte Venida a mí Sacó mi secreto De amor De mi pecho Descubría A ella Lo que a mi querida Madre Encubría Tuvo manera Como ganó Mi querer Ordenó Como su deseo Y el mío Obviesen efecto Si él mucho Me amaba No vivía Engañado Concertó El triste Concierto De la dulce Y desdichada Ejecución De su voluntad Vencida De su amor Dile Entrada En tu casa Quebrantó Con escalas Las paredes De tu huerto Quebrantó Mi propósito Perdí Mi virginidad Del cual Del cual De leitoso Hierro De amor Gozamos Casi un mes Y como Esta pasada Noche Viniese Según Era acostumbrado A la vuelta De su venida Como de la fortuna Mudable Estuviese dispuesto Y ordenado Según su desordenada Costumbre Como las paredes Eran altas La noche Escura La escala Delgada Los sirvientes Que traían Odiestros En aquel Género De servicio Y él Bajaba presuroso A ver un ruido Que con sus criados Sonaba En la calle Con el gran Impetú Que llevaban Óbido Bien los pasos Puse el pie En vacío Y cayó De la triste Caída Sus más Escondidos Esos Quedaron Repartidos Por las piedras Y paredes Cortaron Las hadas Sus hilos Cortáronle Sin confesión Su vida Cortaron Mi esperanza Cortaron Mi gloria Cortaron Mi compañía Pues Qué crueldad Sería Padre mío Muriendo Él Despeñado Que viviese Yo Penada Su muerte Con vida A la mía Convídame Y fuerza Que sea Presto Sin dilación Muéstrame Que ha de ser Despeñada Por seguir Y en todo No digan De mí A muertos Y a idos Pocos amigos Y así Y contentarle En la muerte Pues no tuve Tiempo En la vida Oh mi amor Y señor Calisto Espérame Ya voy Detente Detente Si me Esperas No me Incuses La tardanza Que hago Dando Esta última Cuenta A mi Viejo Padre Pues Le debo Mucho Más Oh Padre Mío Muy Amado Ruégote Si amor En esta pasada Y penosa Vida Me has tenido Que sean Juntas Nuestras Sepulturas Juntas Nos hagan Nuestras Obsequias Algunas Consolatorias Palabras Te diría Antes De mi Agradable Fin Colegidas Y sacadas De aquellos Antiguos Libros Que tú Por más Aclarar Mi ingenio Me mandabas Leer Sino Que ya La dañada Memoria Con la Gran Turbación Me las Ha perdido Y Aún Porque veo Tus lágrimas Mal sufridas Descender Por tu Arrugada Faz Salúdame A mi Cara Y Amada Madre Sepa De ti Largamente La triste Razón Por que Muero Gran Placer Llevo De no La ver Presente Toma Padre Viejo Los Dones De tu Vejez Que en Largos Días Largas Se Sufren Tristezas Recibe Las Arras De Tu Senectud Antigua Recibe Allá Tu Amada Hija Gran Dolor Llevo De Mí Mayor De Ti Muy Mayor De Mi Vieja Madre Dios Quede Contigo Y Con Ella A Él Ofrezco Mi Alma Pon Tú En Cobro Este Cuerpo Que Allá Baja Fin Fin del Auto Número 20 D T T Cuerpo